bueno mientras vemos a esta gambita para estar por el monte carlo así de cerca una toma macro os tengo que anunciar antes de ver este resumen semanal que hemos activado la campanita de miembros del canal por tan solo 99 céntimos podéis apoyar a los proyectos muy pronto haremos cositas con todos los miembros vamos al lío bueno día gente ya estamos por aquí en demás en casa acuarios 289 ya creo que son los resúmenes semanales que llevamos con todos vosotros y hay cositas hay cositas que contar entre otras comenzamos la semana bueno si queréis bueno qué leches vamos a empezar ya por este que hoy hay hoy hay que cortar comenzamos la semana pasada comentando ese resumen semanal que quería quitar las pinaticidas de los troncos que están muy muy asalbajadas y bueno tantas pinaticida pues al final yo creo que también me está generando pues algún que otro desequilibrio vale tengo bajarle al co2 por cierto tengo un pelín alto así que tengo ajustar el el medidor de co2 pero bueno el tema que va a pinaticidas yo creo que al final entre todos que es lo que me gusta que compréis aquí abajo y participéis ya por ti vuestras ideas para los acuarios que tenemos entre todos conseguimos llegar a la solución definitiva alguno me decíais que quitásemos las pinaticidas de la parte alta pusiésemos físicas que lo tomamos por aquí abajo que está bastante bastante esa nota aquí abajo crece bastante bien mirar este este físico es que ahora tiene una verdad que está espectacular como van creciendo esto matojo de físico es medio gel o sea medio gel y unas pequeñas porciones y esto se ha transformado en mega 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 porciones la virgen mirar cantidad de físicos aquí me faltó que limpiar un poquito cristal bueno no pasa nada vale pues me dijiste que lo que pasa el físico es se agarra muy mal a los troncos y tal entonces algo mal se agarra pero no es una garra tan firme como por ejemplo el musgo entonces bueno yo sería cerrado al tema del musgo seguir poniendo un visual pero hubo una persona que nos dijo y por qué no pone en monte carlo y joder es una idea de poner aquí monte carlo en el tronco por todos los troncos monte carlo y ya está nos va a dar el mismo efecto que el musgo pero va a ser no se va a ser roto que se hace mayor para abajo lo podemos controlar mejor entonces yo creo que al final vas a monte carlo hasta una altura más o menos hasta aquí van a estar la pinaticida vale y luego por todos los tronquitos monte carlo dejando un poquito las puntejas pelas en fin lo vamos a hacer tengo monte carlo en acuario de la cocina que ahora iremos a ver así que probablemente lo aclaré cogiendo de allí y lo rega aquí por lo demás está bien ahora que ya ha llegado el fresquito los musgos los lechos se nota que están empezando a resultar bastante mejor la bucefalan la mirar incluso ahí en la parte trasera está con la mega flor que tiene que está tan espectacular esta flor y nada por aquí los borrachitos que se nos están colando a la imagen un pez muy bonito que hacen unos cartúmenes brutales aunque quizás para 200 litros se me antoja un poquito grande de más este cartúmen de borrachitos o sea no el cartúmen en general que no hay tantos pero sí el tamaño del pez para un acuario así bueno que eso ya lo iremos tanteando en fin cositas que van habiendo por aquí por el acuario y cositas que vamos haciendo y que vamos a hacer ahora comentar estuvimos para que vayáis viendo así la evolución estuvimos la semana pasada en ese vídeo de la que la inyección de abonado en el en el sustrato estuvimos comentando el tema de la marcha y leo vamos a ir viendo los semana tras semana como evoluciona de momento así está vamos a ver la semana que viene como está tengo aquí el bicho controlando que todo salga bien ya hemos ya hemos tenemos ya tenemos el tema de dar la pata lo tenemos bastante ya a tope mira trufa a la pata dame la pata dame la pata le pongo el puño cerrado me dijo también suscriptor que funcionaba mucho mejor pasa que ahora estoy aquí hablando veis y al final me la acaba dando lo que pasa no tengo chuchería en fin aún es pequeña lleva con nosotros cuánto vas a hacer ya tres semanas vamos a por la tercera semana con ella la acabamos de duchar porque no lo habíamos duchado todavía y apestaba ya un poquito de más y está con las tititeras de la lucha si no pasa nada si no pasa nada tu vida no pasa nada pronto se pone a jugar ya morderlo todo es un perro muy bien muy bien no me des tanto la pata hay visto que destellos tiene con luz del marido es un pasote este perro pues venimos de jugar de correr toda la tarde nos hemos ido a medio de un bancal carrera arriba carrera abajo y mirar qué panza tiene mirar qué chompa tiene ya este perro este perro este perro panzón vamos a correr un montón tú y yo nos vamos a ir a por setas por cierto estuve por setas os dejo aquí una foto de todos los boletos que cogimos aproximadamente unos 5 kilos me fui con mis padres los llevé a coger y la verdad que se dio bastante bien la cosa aproximadamente esos 5 kilos y este va a ser un perro trufero y setero ataca venga vamos al holandés que esta semana ya así que le tocaba limpieza de mangueritas o sea de pipetas y las hemos estado limpiando las hemos dejado ni que el níquel la verdad es que cambiar un montón cuando unas pipetas están limpias a cuando están sucias bueno en este acuerdo también estuvimos inyectando abono en el sustrato y a ver todavía pronto hace tres días que lo inyectamos todavía pronto para un veredicto pero bueno yo creo que algo más de vitalidad por ejemplo el tapizado tiene está creciendo mucho 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 más rápido que antes no lo sé no lo sé vamos a ver qué tal evolucionan las manias ep bonsai ahora está tirando una barbaridad se nota mucho que ha pasado el verano en las plantas de suelo notar y están a tope vamos a ver si vamos completando macizos y demás me falta esa zona central que a ver si con esta inyección de abonado en sustrato esa esa guaguiti va tirando pero y si no bueno las quitaremos y pondremos la la rota la jarra cosa rota la jarra no perdón la rota la macandra que es una de las plantas que me falta para completar el proyecto del brasilian style del salón que ahora hablaremos de él bueno de momento este acuario va muy bien tengo que limpiarle el filtro esta semana no lo puedo dejar pasar más porque en acuarios así como se te ensucia el filtro genera desequilibrios a favor de bueno compuesto de nitrogenados y demás y no bueno así que nada me tengo a hacer con una pipeta como éstas para el acuario la cocina porque me mueve un poquito más la superficie que la hora que tengo programa los suyos en esquina pero tienes acuario que estoy un poquito un poquito limitado en fin cosas a tener en cuenta bonito acuario siempre me preguntáis qué pantalla es que pantalla es que pantalla es es una twin star serie s de 300 milímetros o sea 30 centímetros ya veis con un acuario 38 centímetros de longitud la verdad es que va sobrada para su grado va bien es una pantalla más que suficiente y por aquí que tenemos por aquí tenemos el 3 litros de refugio como digo yo de la migrante un monte o sea migrante un migrante moides la tenemos por aquí la terrenita de burgo me contaba un suscriptor que esto estaba seco está perfectamente húmedo aquí dentro vale está vivo lo que pasa que esto vale echarlo al acuario por reverdecerá y se pondrá bonito no sé dónde lo voy a poner para que se viva pero lo tengo que poner ya porque lo voy a necesitar este weeping moss vale ya veréis para qué no quiero adelantar mucho más así que lo vamos dejando por aquí vamos a otro acuario bueno el marino la lucha sigue en este acuario vamos ganándole día a día la lucha por ejemplo a la cabalonia ya sabéis que trajimos un par de cangrejitos mitrax y que no haya visto el vídeo le dejaré por aquí arriba una tarjetita se pasa ahora mismo a verlos y poco a poco esta zona van de abajo arriba poco a poco conquistándole y ganándole la batalla la salguita balonia y esto va a ser un acuario libre balonias en muy poquito tiempo por cierto esta semana aquí por la parte trasera ya no está todo estás bueno el tema es que por aquí estaba una de las mudas de un cangrejito y ya no sé dónde está la muda pero bueno el tema es que había mudado eso quiere decir que los cangrejos siguen creciendo ahora durante el día se mantienen bastante escondidos pero por la noche salen a atacar a todas esas gallitas por lo demás en cuanto esto esté estable ya meteremos el mes que viene voy a ir metiendo todos los meses un poquito y así no me cuesta un ojo de la cara y parte del otro o sea me va a costar lo mismo pero por lo menos no me duele tanto el bolsillo todos los meses iré metiendo alguna especie distinta de animalito así que el mes que viene dejarme por aquí los comentarios que queréis que busquemos y le damos se está comiendo la mesa bueno y esta semana le llega el turno a este acuario que hay que meter ya vida aquí y para eso llegan los bodies tiger es un espectáculo igual estuvimos comentando en el resumen semanal pasado así que para que no se lo haya visto que vaya a verlo porque esa va a ser la especie por la que nos hemos decantado esta es la cuarta semana ya incluida vale hemos pasado ya las cuatro semanas de ciclado durante esta semana ya me tocó un cambio gordo en 70 80 por ciento de agua limpiar las pocas raquitas que me han salido durante el ciclado en el cristal nada un poquito algo de diatomea totalmente normal cuando estamos utilizando sustratos como los que estamos utilizando a base de arena de sílice y nada por lo demás las plantitas pues van tirando está rota las pues oye aquí en aguas negras tiran de forma distinta la script o colina igual tendrá un crecimiento mucho más lento pero bueno tener plantas vale no es más o sea considero algo pues positivo no es aporte oxígeno esa limpieza que te aporta al agua extra no lo sé en fin esta semana nos llevo los bodies semana de preparativo para este acuario y lo veréis muy pronto en un vídeo de cómo vamos preparando este acuario para la llegada de los primeros habitantes en un metido en un caracolito bueno miento iba de polizón en la rota la de algún caracolito plan orvis y no van a ser los primeros habitantes de los bodies pero bueno así afrontar algo de materia para que el filtro vaya teniendo sustancia lo veremos muy pronto aquí esta semana vamos a seguir hoy aquí estamos preparando el menú vale esto dieta bar que vamos preparando por a lo mejor con este preparados que hacemos aquí carne picada magra de cerdo un poquito de vísceras bueno esto en concreto es hígado de ternera como el perro mejor que yo vamos partiendo un poco esto muy poquito de y nada esto dieta bar carne crudita y cositas crudas que luego congelamos y ya está ahí vamos preparando para nuestro perro la verdad que come mejor que yo paquetitos de momento de unos 160 gramos aproximadamente de contenido cárnico más luego zanahoria frutita y demás y la verdad que oye y luego un poquito de aceite de salmón tengo aquí un dosificador y vamos echando aceite de salmón esto de cuando hacíamos los abonos pues ha reutilizado el bote y limpio obviamente y en definitiva que como mejor que yo el perro en fin vamos a seguir aquí no sé cuántos kilos de carne quedan pero aquí creo que quedan tres y pico en esta bolsa más las que ya llevamos así que nada al día bueno y aquí en la acuario va a cocinar el único problema que tengo en este acuario es este maldito biofil pero como lo he dicho siempre o sea ya me canso decirlo no puedo poner un esquímero de superficie porque sería horrorosamente feo cómo va este acuario espectacular estos macizos de monte carlo lo voy a quitar ya así por lo menos resaltan un poquito más las rocas y no lo llevamos al flujo de roma 240 y sacamos un vídeo de cómo analizar monte carlo en sólidos vale no en sustrato es muy simple muy sencillo y la verdad es que oye bastante bien aquí hemos metido las las bucefalandras que nos trajo gelio las hemos puesto ahí obviamente poder montecarlo para que no se las coma y nada por lo demás va bien o sea mirar la rota la que podamos hace una semanita ya poco a poco va sacando esos brotes los que os comentaba por cada poda pues sacan dos incluso a veces tres o cuatro brotes nuevos entonces pues va genial ya en una semanita esto ya está rojo rojo lo que pasa le metimos una buena poda entonces tarda un poquito en volver a lo suyo es lo malo los acuarios cuando vemos una foto en instagram cuando vemos una foto en facebook o donde sea son fotos cuando la cual está en su máximo esplendor lo normal es que cuando el acuario está en su esplendor a los tres cuatro días haya que podar porque si no se nos van de madre las plantas o le empiezan a quitar luz a las que hay abajo entonces no os quedéis con las cosas bonitas de internet quedaros con el reality y esto es reality puro y duro pero ya veréis una semanita mirar cómo van despuntando ya de esas puntitas rojas esto una semanita está espectacular en la staghorn el alga que teníamos por este acuario poco a poco va revirtiendo y poquito más que comentar de este acuario salió y ya veréis en unas semanitas como está por cierto me preguntáis mucho hay algún problema con utilizar este abono que es el de tropical especialista el verde con la gambita porque tiene un poco de cobre no hay problema alguno al final del cobro acaban chupando las plantas no es nuestro contenido cobre y aquí las gambas están creando o sea que cero problemas bueno y este acuario que está tal y como lo deje simplemente es que metí la roca aquí dentro del acuario y mirar ahora es que de noche tengo que encender la luz y no se ve mucho mirar la inmensa cantidad de roca que hay aquí o sea tenemos roca para aburrir y esto sólo son los fragmentos grandes ni qué decir tiene que con los pequeñitos no nos vamos a pasar a roca pero bueno así tenemos opciones para elegir y demás no empezado todo bueno no empezado para vosotros no empezado pero ya ha empezado con el hardscape vale esto estoy hablando en el futuro hablando el pasado bueno esto es una movida me está explotando el cerebro ya hemos empezado con el hardscape de este acuario muy pronto lo vais a ver y tengo que decidir si le metemos más o menos sustrato pero eso lo veréis pronto al final las pipetas me dijisteis mucho en el vídeo que escogiese las pipetas de aqua río y las neopiles o no sé cómo se llaman en fin así que yo creo me voy a decantar por ellas para este montaje he visto que tienen las de 17 la osala de 16-22 que son las que necesito para este acuario y van a ser esas lo que no me gusta esas pipetas es que restringen el paso o sea la salida del filtro pero bueno yo que sé veremos veremos qué tal pero bueno las probaremos por supuesto que sí y nada poco más que comentaros seguimos aquí en la lucha con los acuarios seguimos evolucionando todos y este acuario cuando esté montado madre mía es que me voy a sentar en el sillón y esto va a ser un pasote verlo nada más gente si os gusta el vídeo y queréis más vídeos como este y como todos los que estamos haciendo últimamente en el canal que tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para seguir todas las notificaciones hemos activado en la función de miembros del canal a través de la cual con tan solo 99 céntimos nos podéis apoyar a los proyectos y poco a poco iremos haciendo cosas con ustedes vale así que ya sabéis apoyarnos a tope en nuestras redes sociales que esto comienza pero ya mismo y como se me había olvidado anterior vídeo hasta entonces en felices gente adiós